¡Qué lindo partido es el que hoy nos invita a juntarnos en este estadio! No le cambien de canal, bienvenidos al Estadio Internacional del Rey Fad. ¡Qué tal amigos! Un placer saludarles desde Arabia Saudita en el King Fad Stadium. Les habla Fernando Palomo junto al mandador Kempes. Hoy tenemos un gran encuentro de fútbol en la Saudi Pro League. ¡Será genial Marito! Bueno, si hablamos de pinta, este partido lo tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo con lo menos. Estuve charlando con gente de su entorno y me dicen que Anderson Talizka está encendidísimo para el partido de hoy. Otro doblete en el partido anterior. ¿Cómo no va a ser clave en este partido? No va a ser clave en este partido. Ahí tenemos los jugadores. que formarán al once del equipo local la formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido aquí está la estructura colectiva del equipo visitante si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios y está todo listo para arrancar el partido Luis Gustavo sigue, sigue dice el árbitro está bien con el librito en la mano ahí va Cristiano se quita el balón de encima liberándose de presión maravilloso lo que ha hecho el defensor Anderson Talisca vaya providencial recuperación de pelota ha levantado bien esta pelota acá puede pasar algo tapa bien para impedir ese cintro bueno y ahora va a haber un tiro de esquina y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta córner al corazón del área ha sacado bien el peligro André Carrillo terminó perdida la pelota Anderson Talisca Luis Gustavo gran movimiento ahí para quitarla buena pelota entre líneas hay chance firme esas manos y ahora el córner corto que busca compañero ahí va la pelota y cintra ¡Gol! la broma que lo dice todo están que bailan de la alegría un gol espectacular para abrir la pizarra en el clásico arriba los locales bueno viendo revuelta la repetición Fernando me pregunto qué pasó con la defensa cómo dejaron que pase lo que ha pasado y es que seguimos con el partido 1-0 Luis Gustavo circulando la pelota cerca del área esto puede ser bueno se puede venir el empate ¡Gol! y no tardaron nada en reaccionar han logrado el empate y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular hay tablas en el marcador uno para cada uno odio Nígalo uno se la pasa el otro el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno así están jugando nada más mirá que bien la presión alta para eso se hace ¡Gol! 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 y ya hemos visto que era un bolazo así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Luis Gustavo recibe Cristiano hay ley de la ventaja ahí se viene la va a tener pero perdieron la pelota y el local no consigue dominar la pelota hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen y estos vaya que la han aprovechado no aflojen están esperando con ganas dar el golpe Cristiano Ronaldo la tiene no empezamos a gritar la tiene está ¡Gol! cayó otra vez el trempate y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Salem Aldosari ahí tiene con quien apoyarse ¡Al Farai! ¡Gran tapado! ¡Se aleja el peligro! córner que no va a ningún lado un minuto de tiempo adicional ahí va el segundo palo ¡Gran no atacado! pero sigue el juego ¡Hay posibilidad! Final de la primera parte tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene el complemento se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto a mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada por poco por nada por un pedacito va por el Farai Dalisca Luis Gustavo le quedó el balón ¡Hay peligro! ¡Ay! está parando el peligro logra ahogarlo quizás es el córner que le dé la ventaja córner que juega en corto lo ha hecho muy bien para cortar todo termina el tiro de esquina la pelota se escapó por un rival no despeja bien continúa el peligro Anderson Talisca Salem Aldo Sari Salem Aldo Sari lo llegaron a apurar ahí en su propio campo Cristiano esta puede ser buena para la contra bien ahí quitando la pelota ambicioso el pase a ver en qué resulta le ha quedado muy bien la pelota ahí la tiene de nuevo Carrillo Odio Nígalo Talman Alfarais una fantástica intervención en la entrada limpia Cristiano Ronaldo la pelota en los pies de Cristiano el juego en su cabeza se estira al piso Gustavo Cuellar Salem Aldo Sari una pelota regalada con imaginación en ese pase le pega y lo gana y entró y es una ráfaga por Tífer inspirado para el partido si bien es cierto que es éxito del equipo contrario de aquel que hace el gol pero donde estaba la defensa no puso ni las manos no atinó ni siquiera a cometer una falta nada absolutamente nada ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó después de eso lo sabe perfectamente está abajo por poco pero todavía tiene algo de tiempo este equipo nos ha demostrado Fernando que en estas situaciones es cuando se hace más fuerte máximo teniendo una posibilidad de llegar a empatar el partido la diferencia tampoco es mucha así que cuidado con las equivocaciones para un equipo que tiene hambre de empatar Gustavo Cuellar solo dos minutitos le quedan al partido ahora la tiene el otro equipo se viene atacando no está solo y será por esta atajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido me parece que son pocas las posibilidades pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles córner corto ahí llega el centro uy pobre despeje ahí se terminó todo hasta acá llegamos no más los locales ahora mismo se estarán preguntando qué ha pasado para que se les escape uno de los partidos más esperados de su temporada y además en casa este partido se pierde por muy poco porque faltó precisión cuando se tenía que definir y ese gol en contra pues marcó el ánimo del partido Ronaldo en toda su expresión futbolística una exquisitez este fútbol y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó y el equipo que lo hacía y el equipo en contra y el equipo no en contra que lo hacía